¡Suscríbete al canal! Solo que tengáis comida sobre la mesa. Nuestra familia conoce la verdad. Y la verdad es que todos sois especiales. Que todos sois interesantes. Que todos sois increíbles, competentes y maravillosos. Algo se acerca. Lo sentís, ¿verdad? ¿Verdad? El mundo está llegando a un punto crítico. Y nosotros estamos encadenados. Estamos cejados por nuestras obsesiones. Nuestra obsesión por el consumo. Un consumo insaciable. Necesitamos tener un móvil de última generación. Luego necesitamos un reloj nuevo. O unas gafas que vayan a juego con el móvil. Y luego necesitamos un... Un bolso nuevo donde meterlo todo. Eso por no decir que necesitamos internet para escuchar música, ver la televisión, ver películas, leer las noticias, dar nuestra opinión, difundir la verdad y publicar mentiras y más mentiras. Mentiras que retumban en nuestra cabeza. Consumimos sin propósito alguno. Consumimos sin razón alguna. Y consumimos sin mirar por nadie. Lo consumimos todo. Ese es nuestro pecado. La avaricia. Nos dejamos llevar por la corriente del consumismo. Y estamos con los móviles y las tabletas pegados a la cara. No nos paramos a pensar en el dolor y el sufrimiento de los que nos rodean. Porque estamos en una competición de subir fotos de nuestra mascota, nuestra comida... Y nuestros cuerpos. Miradme. Mirad lo que he hecho. Mirad lo que soy ahora. Soy especial. ¿Listo? ¿Divertido? ¿Guapo? ¡Menuda falsa! Todos somos especiales. Pero necesitamos constantemente la aprobación de unos amigos digitales que apenas conocemos. Mientras nuestra familia y seres queridos están aquí, junto a nosotros. Lo único que tenéis que hacer es creerlo. Vivimos en un mundo de inseguridad. Buscamos desesperadamente que nos aprueben con un botón de me gusta. ¿Para qué? Y nuestra confianza. Y nuestra confianza. Tengo confianza. Tengo fe. Dejadme ser el pozo del que bebáis hasta saciaros. Soy vuestro padre. Vosotros mis hijos. Y juntos marcharemos a la puerta del Edén. Nosotros mis hijos. Gracias.